Despedimos el 2014 en gira con Osvaldo Laporte Mi pasajera, mi compañera El viernes 12 de diciembre en Parrilla Restaurante Jesús María Gran presentación de Osvaldo Laporte Y compartiendo la despedida, el Yuyo Gonzalo Me emborraché pa' olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme A pesar de ser un roble Viernes 12 de diciembre en Parrilla Restaurante Jesús María Colectora Gaona Sur 5038 Moreno Reservas al 0237-466-2349 Despiden el año el Yuyo Gonzalo y Osvaldo Laporte Y no como la fida esta luna llora Y dime que sí que serás la dueña De este gran amor que mi alma lleva Cubren este evento las cámaras de folclore con Onda TV Cuerdas de mi guitarra, radio web y la radio de mi país